ahora vámonos con hay este tema este es todo un tema justo lo que estaban diciendo aquí en el chat pues resulta que ayer la secretaría de salud en méxico decidió regresar a la ciudad de a la cdmx a semáforo naranja ok qué significa esto para los que nos ven en otros países a partir de la pandemia que estamos viviendo todavía que no ha terminado en méxico se decidió que nos íbamos a manejar por semáforo semáforito el verde significaba pues que todo podía estar al 100% de su capacidad que las cosas de los casos iban disminuyendo no en su totalidad pero que iban disminuyendo al menos es lo que yo entendí porque el semáforo los semáforos mucha gente no los ha entendido y ese es un problema que la estrategia para explicarnos los pues no ha sido la correcta bueno luego que si el semáforo amarillo iba aumentando de color iba aumentando iban aumentando las restricciones no iban cambiando de color aumentando restricciones eso es lo correcto amarillo naranja y rojo no rojo es el que ningún estado de la república mexicana quiere vivir porque quiere decir que hay muchísimos casos de de este de coronavirus y entonces también se reducen todos los restaurantes pero los hoteles pero los lugares públicos que por cierto debo decirles que yo honestamente estuve hacía nada de que se hubiera cancelado el viaje para playa del carmen porque estaban a nada de irse a semáforo rojo y allá cuando llegué entendí lo que me había explicado un buen amigo de que lo que sucede es que los extranjeros principalmente la gente que viene de eeuu que ya fue vacunada no traen cubrebocas ni usan gel eso está provocando que esté descontrolado quintana rojo que como estado estén en un momento muy complicado de casos no bueno total de que ayer se decide mandar otra vez a naranja a la cdmx y quién creen que perdió el control pero de que perdió el control perdió el control o sea de que se nos puso mal muy mal el tío ricardo salinas pliego sí señores miren este mensaje lo publicó hace apenas unas horas respecto a lo del semáforo y pues es un mensaje muy fuerte dice ricardo salinas pliego en instagram nos quieren volver a encerrar con sus semáforos aones y su falta de capacidad y sobre regulación por eso yo digo que a la inga a y que mueran gobier gobernícolas y sus semáforos lentejos me opongo a que nos vuelvan a encerrar y les pido que hagan bien su trabajo ya les dimos mucha chance ese es el mensaje que escribió ricardo salinas pliego súper súper enojado porque él además es dueño no sólo de azteca de electra banco azteca bla 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 total play etcétera también tiene lugares de de entretenimiento de hecho hay una plaza comercial ahí por polanco yo el antes de la pandemia fui a un concierto justo ese lugar que se creo que es el se llama foro total play donde estuvo sentidos opuestos y me tocó ver a la esposa de ricardo salinas a dos mesas o sea ellos evidentemente ahí tienen mucho que ver aparte de tienen shows etcétera entonces por eso es que pone este vídeo donde hay cantantes en el escenario y dice lo que acabo de leer no que está muy molesto porque nos quieren volver a encerrar porque dice que el semáforo no sirve para nada porque dice que son unos lentejos los del gobierno va o sea se puso mal se puso grave el buen ricardo salinas pliego a través de su mensaje en el instagram como ven ese señor de un yo no sé a partir de la de la pandemia mostró otra personalidad no sé si bien o mal cada quien pero pero si me sorprende el cambio de imagen no o sea pasó de ser ese ejecutivo que no se mete en problemas que es políticamente correcto que todo a cul de repente pasó a ser carlos salinas aunque rica no salinas no quiere perder dinero creo yo dice sandy ajá como él tiene dinero no quiere perder dinero dicen aquí como dicen yo estoy vacunada y me sigo cuidando igual dice nicole es que así debe ser nicole eso es lo correcto eso es lo correcto sólo que en eeuu por ejemplo yo estaba viendo vídeos en las vegas y ya hay muchos letreros donde te dicen si quieres usar el cubrebocas bien y si no lo quieres usar bien entonces cuando vienen los ciudadanos o los residentes de los eeuu a méxico me tocó verlo nadie me lo platicó por ejemplo en quintana roo me tocó ver a muchos de ellos evidentemente no todos pero me tocó ver a la mayoría que yo veía sin cubrebocas no eran mexicanos de hecho bueno quintana roo creo que su turismo principalmente es fuera de méxico y si los veía yo pues así como 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 andaban en las vegas el problema es que en méxico todavía pues no está la mayoría de las personas el mayor porcentaje de vacunación entonces ese es un problema o sea al país al que está yendo tiene otro contexto tiene otros datos ese es ese es un asunto importante que uno tiene que entender pero además hay que entender otra cosa méxico es de los muy pocos muy pocos países que no te piden nada para entrar no te piden prueba pcr no te piden no te piden ningún no te piden nada entonces ellos vienen pues muy tranquilos no muy confiados yo tengo la primera dosis dice carla saludos desde tijuana con mucho calor dice juana y si juana está horrible también acá en todo el norte está un calor pero un calor muchachos en el norte de méxico que para que les cuento e